Más de 50 personas intoxicadas fue el saldo que dejó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una nube tóxica generada por un incendio en el basurero de ceniza de la empresa Fertilizantes Agroindustria del Balsas Fertinal. El incendio, que estuvo fuera de control por casi una hora, consumió más de 700 metros cuadrados de residuos de amoníaco y azufre. Se registró al filo de las 13 horas de este martes y una originó una densa nube de humo que llegó a la ciudad de Lázaro Cárdenas. Un promedio de 40 personas intoxicadas fueron atendidas en el hospital del IMSS mismos que fueron dados de alta horas más tarde, mientras que en el hospital general fueron atendidos otros 10 pacientes, de los cuales tres quedaron hospitalizados. Debido a lo denso de la nube que comenzó a generar irritación en los ojos, nariz y garganta, un total de 56 menores fueron evacuados de una guardería ubicada en las cercanías de la Plaza Las Américas y de igual manera cientos de comercios de la zona centro de Lázaro Cárdenas fueron cerrados de manera voluntaria por sus propietarios. Personal de Protección Civil Estatal de la empresa Fertinal y varios cuerpos de auxilio del municipio, así como de seguridad, trabajaron durante varias horas en el puerto de Lázaro Cárdenas para apoyar a la población durante la contingencia generada por la salida de control de una quema de residuos. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.